Aquí somos real, bebé Para qué, si no tienes corazón, ya para qué Siempre te di lo mejor y aquí me ves Como un winner me dijiste la otra vez Para qué, si no aguantas la presión, ya no se fue Prometíte dar tu parte, nunca fue Ya gané mucho de mí para entender Que lo nuestro ya fue, ya fue, ya fue Hace un video ya no le doy chance Ya con su kit te dejo el trate No caigo un lo vivo de romance Ni ahí con lo que veo el pilase No es mi culpa que te resulte chocante Que en la vida me la tome tanta gente Me gusta el talento cuando te bordantes No me abuse y mi camino de ahora no adelante No me abuse, 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 abuse Sobre mi gatita le hago cuchicuchi Si no tienes level fuchi Con mi panda siempre fomo fuchi Le molesta mi diploma de universitario Que tenga un sueño ambicioso como un millonario Nadie quiera que le invito En el mario son los que a mi gente no le falta diario Siente envidia el corazón Que lo que haga siempre llame la atención Que de una siempre me salga mejor Que me postre por ser de competición Yo no quiero despedir mi tumbao' Lo que yo quiera lucirme en to' lao' Hoy quiero decirme el dorao' Tú deja de seguirme y ya Ya No No hay que decirnos más Si tú quieres, vienes Cuando te conviene Y ahora vienes ¿Para qué? Si no tienes corazón ¿Ya para qué? Siempre te di lo mejor Y así me ve Como un winner Me dijiste la otra vez ¿Para qué? Si no aguantas la presión Ya no se fue Ya no se fue Dometiste dar tu parte Nunca fue Y hagaste mucho de mi padre Ven, ven, ven Esta es mi vida Creepy, churri, raza, besos, flow Yo tengo envidia Cuando nos ven entrar en acción Vamos moliendo la piedra y el ripio Por tierra la queche con rumbo al galpón Ándate con cuidadito Caca, puta, brava, gobierna el león Tú no te atreves a persistir Pides permiso para existir Buscas pretextos para criticarme Porque no soportas verme surgir Pero no bien preocupado No se toque acá relajado Vamos a hacer y hablamos las islas Sirvámonos algo que no hemos cenado Lloverá neón en el apocalipsis Mientras su come me tomo el elix Bajo presión de mi honey percent Toda de una fucking best No te reluye el combate Ni aunque te deja quemarte Yeah No te alcanzas los quilates Y nadie viene a rescate Yeah Nada es que a pedir de boca Si eres pussy Na que hacer Tú dijiste que podía Pero no te volví a ver ¿Qué? Si no tienes corazón Ya para qué Siempre te di lo mejor Y así me ves Como un winner me dijiste la otra vez ¿Qué? Con cuidadito Que acapulsa Hablaba el gobierno de León Ya 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 Ya